Los antiguos griegos estaban más que adelantados a su tiempo en cuanto a filosofía, arquitectura, matemáticas y literatura en comparación con gran parte del mundo en aquel momento. Entonces, ¿cómo llegó a existir, a florecer esta civilización tan avanzada después de la edad de bronce y disfrutó de un esplendor tan asombroso que sorprendería y aún quedarían rasgos de aquel periodo en todo el mundo? La gente la llama la antigüedad helenística para referirse a la antigua Grecia, generalmente un periodo comprendido entre el siglo XII y IX a.C. y el primero después de Cristo. Así que al contrario de los estereotipos que podrías haber visto en las películas y la televisión, no todo fue togas, construcción de templos y conflictos. Tantas innovaciones e ideas que se originaron en la antigua Grecia todavía juegan un papel en nuestras vidas hoy. Por ejemplo, la teoría de que los planetas orbitan alrededor del Sol fue propuesta por primera vez por el griego antiguo Aristarco de Samos en el siglo III a.C. Estoy seguro que tú no sabías que la tradición de saludar a otra persona dándole la mano se remonta al menos a los antiguos griegos. Una columna en la acrópolis incluso muestra a una deidad griega, Aera, estrechando la mano de Atenea. Ellos crearon los Juegos Olímpicos. Evitaron al máximo cualquier conflicto meses antes de los Juegos Olímpicos para que los espectadores pudieran viajar ilesos a Olimpia. Durante la tregua olímpica como se conocía, también se prohibieron disputas legales. Y te cuento que si a ti te gusta utilizar lápiz labial rojo, en la Grecia antigua de los filósofos de Sócrates, el labial rojo era una señal que eras una dama de la noche. Según la ley griega, cualquier mujer que trabajara en esa profesión y que apareciera en público sin la pintura de labios y otro tipo de maquillaje designado, podría ser castigada por hacerse pasar por mujeres que no trabajan. Así, que si quieres saber más y no quieres ser castigado, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007RniVideos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Una de las principales atracciones de Atenas en la actualidad es una antigua fortificación en la cima de una colina en medio de Atenas. Conocida como la Acrópolis, tiene vistas al antiguo teatro de Dionisio, que podía albergar hasta 17.000 personas. Los edificios sagrados en la parte superior de la Acrópolis incluyen el Partenón, el Erección y la Propilaya, todos los cuales datan del siglo V a.C. Te cuento que el área en la zona en la cual está ubicada ahora, Atenas, ha estado habitada desde hace más de 7.000 años. La evidencia más antigua descubierta de asentamientos humanos fue la Cueva de Esquisto, que podría remontarse de 11.000 a 7.000 años antes de Cristo. Miren la imagen de la Cueva de Esquisto, monumental, simplemente sin palabras. Todos estos asentamientos antiguos se pueden atribuir a la práctica de la ubicación de Atenas cerca del agua. Sí, cerca del agua, a diferencia de otras grandes ciudades griegas de la antigüedad, como Tebas o Esparta. Atenas estaba en una posición ideal para hacer un centro de comercio y viajes. Hoy en día, al igual que en la antigua Grecia, las ciudades que se desarrollan a las orillas del mar son más susceptibles y propensas al comercio. Son geoeconómicas y distritos turísticos, lo que demuestra que los antiguos griegos la tenían clara. Como toda ciudad enclaustrada en el pasado, quizá nunca pensó en algo llamado la contaminación, y que siglos más tarde llegaría. Todo sucedió en la década de los años 70, cuando la contaminación del aire en Atenas y sus alrededores era tan grave que estaba causando un gran daño a las antiguas ruinas del Partenón en la Acrópolis. Las medidas tomadas durante la década del 90 ayudaron eventualmente a enmendar lo peor de la contaminación del aire, pero el smog ocasionalmente todavía golpea particularmente a la ciudad cuando hay veranos muy calurosos. Sin embargo, eso no es problema para el turista. Y es que hablando de turistas, Atenas contiene el más grande de los muchos aeropuertos internacionales que tiene, y que se encuentra en Grecia. De hecho, la nación tiene uno de los números más altos de aeropuertos internacionales. Esto podría deberse al hecho de que el número de turistas que visitan Grecia por año es mayor que toda la población griega. Aunque los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en Olimpia, en el 776 a.C., los primeros Juegos Olímpicos modernos se celebraron también en Atenas, en 1896. Y finalmente regresaron de nuevo en 2004. La mayoría son conscientes de la heroica última batalla del Reino Unidas de Esparta y sus 300 espartanos en las Termófilas. Bueno, y al fin y al cabo, ¿quién nos ha visto la película 300? Pero lo que no te mostró la película fue, o más bien, lo que olvidaron decirte, es que también lucharon miles de griegos y cientos de aliados que también estuvieron allí para la última batalla. Sin embargo, ni toda esta cantidad de gente haría algo para evitar que los persas devastaran una gran parte del continente griego cuando lo atravesaron. Atenas estaba abandonada y desierta cuando se enteraron del acercamiento de los persas, lo que permitió a los persas arrasar y saquear la ciudad sin oposición. No fue hasta la victoriosa batalla naval de Salamina, seguida de Platea y Micala, que los persas fueron derrotados y expulsados de Grecia. Te cuento que los Juegos Olímpicos de 1896 se organizaron de manera muy diferente a los Juegos Olímpicos de hoy en día. Primero, los ganadores recibían medallas de plata, mientras que los segundos de cobre. Así que el oro y el bronce se introdujeron más tarde, siendo los primeros Juegos Olímpicos en mucho tiempo. Las cosas también serían muy modestas. Solo 14 naciones en su mayoría de Europa participarían en dichos Juegos. Dicen que Grecia es la cuna de la democracia, donde se hicieron las primeras elecciones y la gente votó. Para elegir a sus dirigentes. Pero irónicamente, los atenienses democráticos todavía tenían esclavos, al igual que el resto de las ciudades estados griegas. Además, las mujeres no tenían derecho a votar y no podían poseer propiedades a su nombre. Y aunque la democracia ateniense ha sido aclamada como un evento monumental en la historia del gobierno y la política para la humanidad. Hubo muchos que criticaron la forma en que solía establecerse la democracia. Platón, cuyo mentor Sócrates había sido condenado a perecer por haber corrompido supuestamente en teoría la juventud con sus enseñanzas filosóficas. Él argumentaba que la mayoría de las personas no tenían la educación suficiente para saber que era la mejor opción para ellos. Y no se podía confiar en que votaran siempre por lo que era mejor. Sin duda alguna, la antigua Grecia fue de gran importancia e influencia para el mundo occidental y prácticamente para muchos estudios de hoy en día. Aunque no todas las costumbres griegas fueron adoptadas en nuestras sociedades modernas. Hoy en día una manzana no cae lejos del corazón. En referencia a que en la antigua Grecia se arrojaba manzanas a alguien como declaración de amor. Y en algunos casos el gesto era usado como una propuesta de matrimonio. Hoy en día no hagas eso. Mejor regala flores y una manzana. Pero no la tires. Y así vivían en la antigua Grecia. Y una vez más gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Y tilín, tilín, dale click a la campanita para recibir más notificaciones. Tilín, tilín. Y una vez más. Tilín, tilín. Olé. Elung. Elung. Olé. Elung. Gracias por ver el video.